Pues buenas tardes a todos, soy Taxum, se te bienvenidos a un nuevo vídeo informativo. Hoy vamos a hablar de varios temas cantentes últimamente, espero que se esté viendo todo bien, porque estoy en el portátil y esas cosas. Y es el tema respecto a en cuántas cosas está trabajando Paradox, sobre todo lo que nos interesa, que son los juegos de gran estrategia, cuánto se supone que está en desarrollo y qué esperar de Paradox este año y el año que viene. Los años venidos, sobre todo teniendo en cuenta que debería haber una Paradox con este año. Me sorprende que a estas alturas de marzo no esté anunciado, pero espero que la anuncien durante este mes, porque es como que ya tendría que saberse qué fechas va a ser, etcétera, porque suele ser como debería ser en mayo o así, por como ha sido tradicionalmente. Ojalá sea en España, esa es otra. Pero bueno, el tema es que, como ya sabéis, está en desarrollo, están desarrollando, cómo decirlo, Victoria 3, que es todo el mundo espera que salga este año. Y ese obviamente es uno de los juegos de gran estrategia que estamos esperando todos, pero en teoría. Y vamos a hablar hoy de eso. Están trabajando en más, ¿vale? Yo creo que es justificable que están trabajando al menos en dos juegos de gran estrategia más y quizá en tres. Tres me parece un poco más complicado de defender, pero yo creo que dos. Se puede hablar de dos posibles juegos de gran estrategia con total seguridad, aparte de Victoria 3, ¿vale? Entonces, Victoria 3, eso sí, que debería salir en algún momento de este año, como digo. Supongo que saldrá a finales, salvo que anuncien la fecha de lanzamiento pronto. Yo lo esperaría para septiembre o así, al ritmo que vamos, ¿no? Y bueno, ¿de qué debemos hablar en concreto para saber en qué proyectos estará trabajando Paradox Dev Studio? Pues si recordáis, desde que se rehizo, reestructuró el Paradox Development Studio, pues entre otras cosas congelaron Imperator Rome y recondujeron todos sus trabajadores a tres estudios, ¿vale? Eran Paradox Verde, Paradox Dorado y Paradox Rojo, ¿vale? En unas respuestas de desarrolladores y tal, se confirmó que había un cuarto estudio que había estado fundándose a finales de año pasado, que es Paradox Negro. O sea, todo esto es Paradox Dev Studio Red, Black, Green y Gold, ¿vale? Esos cuatro. Entonces, en teoría tienen cuatro equipos de desarrollo y, aparte, estaría, pues, Paradox Extinto, etc. y otros tantos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que Paradox Extinto está totalmente centrado en Europolena 6-4, al menos de momento, yo no esperaría que estén haciendo EU5. Mucha gente, seguro que en los comentarios dice EU5. Pero bueno, vamos a centrarnos, sobre todo, en qué ha sido de los desarrolladores. Van en primer lugar, Johan Andersson, como ya sabéis, pues estuvo trabajando en Imperator Rome y cuando se dejó congelado Imperator Rome, volvió a Europolena 6-4. El anterior director de Europolena 6-4 ya no trabaja para Paradox, ¿vale? Era un tío, pues, que era muy duro jugando a la EU4, lo contrataron, tal, luego se fue otra empresa. En fin, es un asunto que no nos incumbe demasiado ahora. Entonces, vamos a ver primero qué ha sido de los directores del juego de Crusader Kings 3, que, como digo, normalmente, pues, seguir estas cosas es bastante indicativo de en qué se está trabajando, etcétera, ¿no? En Crusader Kings 3, el director era el hombre más emblemático de la saga Crusader Kings 3, que era Doomdark, Henrik Fareus, creo que se llamaba, Doomdark. Bueno, es que aquí no lo encontraremos, ¿no? Pero bueno, me tenéis que creer, ¿vale? Era un tal Doomdark, Henrik Fareus. Y este hombre ya se supone que cuando se estaba haciendo Crusader Kings 2 Holy Fury, que fue el último DLC de Crusader Kings 2, ya no estuvo muy metido y estuvo más metido en el proyecto un tal Alexander Oldner, que lo hemos visto en distintos vídeos y diarios de desarrollo de Crusader Kings 3. E incluso durante el lanzamiento de Crusader Kings 3, pues, el que ya no estuvo tan implicado Henrik Fareus, y cuando se lanzó Crusader Kings 3, pues, ya dijeron que, enseguida, ¿vale? Al poco de lanzarse y empezar a trabajar en Royal Kurt y tal, ya dijeron que Henrik Fareus dejaba de ser el director de Crusader Kings 3 y pasaba a formar parte de otra, de otro elemento dentro de Paradox, que es algo así como ser director creativo, pero en distintos tipos, ¿vale? Como que está de supervisor, un poco por encima de todos los proyectos, y este, en teoría, no tendría por qué estar liderando ni produciendo realmente o directamente un juego de gran estrategia, ¿vale? Entonces, yo no contaría con que ninguno de los que han estado dirigiendo Crusader Kings 3 estén dirigiendo un nuevo proyecto, y como digo, Rageair, pues, sigue siendo a día de hoy el director de Crusader Kings 3, y supongo que sabremos más de él en el futuro. Hace años, antes de que se anunciara Victoria 3, sabíamos que Martin Anguart estaba trabajando en un proyecto dentro de Paradox, y cuando se anunció Victoria 3, pues, ya nos dimos, ya se dijo en seguida que el director de Victoria 3 era Martin Anguart, a día de hoy lo sigue siendo, o sea que sabemos que Martin Anguart está dirigiendo ese proyecto, ¿vale? El siguiente del que voy a hablar es Gerspheron 4. Gerspheron 4 estaba dirigido por Dan Lindt, ¿vale? Dan Lindt, pues, creo que no dirigió, creo que sí que dirigió Joy 3, pero ha estado metido en un montón de proyectos dentro de Paradox, quiero decir, ha trabajado en Crusader Kings, ha trabajado en Europa en el Salis, pero bueno, el tema es que dirigió Joy 4, y hace unos meses nos dijeron, pues, que él sí que lo trasladaban a un equipo distinto a dirigir un nuevo juego de Gran Estrategia, ¿vale? Y Argeo, que era el director de Imperator Rome, pues, pasa a ser el director de Gerspheron 4, ¿vale? Entonces, sabemos que al menos Paradox está trabajando en un nuevo juego de Gran Estrategia, dirigido por Dan Lindt, que como digo, es otro de los directores más emblemáticos de Paradox. Y finalmente, la semana pasada, se anunció en el Diario de Desarrollo de Stellaris, que Daniel Moregard, que ha sido, yo creo, el director de Stellaris durante buena parte de Stellaris, fue el segundo director, ¿vale? El primero fue Martin Anwarth, que es el que ahora está haciendo Victoria 3, pues, se fue a hacer Victoria 3, entonces tomó el cargo Daniel Moregard, y ahora nos han dicho que Daniel Moregard, que es otro director, pues, se va a dirigir otro juego de Gran Estrategia dentro de Paradox, y el Adrín va a ser el nuevo director de Stellaris, es decir, que Stellaris pasa a tener su tercer director en su historia, y Daniel Moregard va a estar dirigiendo un segundo juego de Gran Estrategia, que no conocemos todavía en su existencia. Así que, en teoría, tenemos tres juegos de estrategia en desarrollo, uno de ellos es Victoria 3, dirigido por Martin Anwarth, el segundo es uno desconocido, dirigido por Dan Lindt, y el tercero es otro desconocido, dirigido por Daniel Moregard, ¿vale? ¿Qué pueden ser estos juegos, qué pueden ser estos proyectos? Pues, obviamente, entendiendo que uno viene de Stellaris, pues, podríamos entender que es un juego de Gran Estrategia de carácter fantástico, de hecho, sabemos desde hace ya mucho tiempo que Paradox está trabajando en un juego de Gran Estrategia no histórico, de hecho, aquí podéis ver una oferta de apuesto a trabajo, de programador experimentado, juegos sin anunciar, y te dicen, estamos en las fases más tempranas de un juego totalmente nuevo, no histórico, liderado por veteranos de títulos previos como Holy 4, Crusader Kings 3, hasta Evergrande Series 3, ¿no? Entonces, este sería uno de los juegos, y sabemos también que están trabajando en otro juego de no anunciado, pero en este no se especifican que sea de fantasía o que no, ¿vale? Entonces, yo creo que los nombres más sonados son, obviamente, por un lado, un juego estilo Stellaris, en el sentido de que creas tu propio imperio, se genera el mapa de cero en cada partida, etcétera, pero tengo como mecánicas arquetípicas durante toda la partida y todo esto, un poco un Stellaris, pero de fantasía medieval, pues con tus elfos, orcos, boblings, trasgos, este tipo de cosas, pues este probablemente sería el que estuviera dirigiendo el director de Stellaris, porque estaría un poco relacionado por que son juegos de fantasía y que se van generando conforme juegas y todo esto. Y Dan Linz, esto es ya donde llama un poco la atención, ¿no? Que puede estar haciendo Dan Linz, ¿no? Porque Dan Linz, obviamente, lo que ha hecho recientemente es Holy 4, y todos somos conscientes del buen trabajo que ha hecho con Holy 4, pero da más que pensar porque Dan Linz en su historia, en su carrera, ha sido más polivalente, ¿sabéis? Ha estado metido en más cosas, ha hecho cosas distintas, ha sido como más un tío que ha estado dentro de Paradox mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, teniéndonos a que recientemente he estado haciendo Versus 4, pues lo que se nos puede ocurrir es quizá el juego de la Guerra Fría, que sería pidiendo muchos años a Paradox que haga un juego de la Guerra Fría, o sea, sería quizá una opción, y si no, quizá uno de la era moderna, pero eso ya sería quizá más complicado. Entonces, aquí ya da mucho pie especulación, yo creo, yo el único que daría por sentado es el juego de fantasía, es uno que tenemos todos muchas ganas de ver qué puede hacer Paradox con... al no tener que atarse las manos con la historia, y muchos diréis, bueno, es que Paradox te atara las manos a la historia en cuanto a que tú creas una partida, tú empiezas una partida, y el momento de inicio, pues, por ejemplo, en 1444 es histórico, pero en cuanto le das a Play deja de estar, y es como, bueno, vale, pero hay ciertos elementos históricos, ¿no? Pero en un mundo en el que no, yo que sé, no tenga que pasar la reforma, revoluciones, etc., en plan, que puedan inventarse todo, joder, tiene muchísimo, muchísimo potencial, en plan, que si imaginamos como una partida de rol que pasa cualquier cosa, ¿no? Puede ser muy, muy divertido, y se me ocurre algo en plan Ambenar, ¿no? En plan, pues, que tienes el EU4 y sus mecánicas, pero el mundo es totalmente fantástico y ficticio, ¿no? Eso está muy guay. Y tienen como marcas para hacerlo, porque tienen las licencias de World of Darkness, son suyas, que es como un mundo de fantasía también. Y luego, ya esto es lanzarse mucho a la piscina, pero esto es ya como mi sueño húmedo. Se sabe que Brandon Sanderson, el creador de sagas como Nacidos de las Brumas, o el Archivo de las Tormentas, ha estado trabajando con una compañía de videojuegos, supone que se está desarrollando un juego de, no sé si Nacidos de las Brumas o de qué va a ser exactamente, pero esto ya es un poco el sueño húmedo, que el juego de fantasía de Pardox estuviera basado en algún mundo de Brandon Sanderson, o lo hubieran creado de forma colaborativa, etcétera. Yo creo que todo el mundo diría, Dios santo, esto es brutal, ¿no? O sea, fliparíamos todos en colores y podría ser algo muy, muy, muy chulo. Pero esto ya, como digo, es emocionarse y quizá confiar en cosas. Pues que no tienen por qué darse. Poco más que comentar, chicos, será un poco para que conocéis un poco la situación dentro de lo que se sabe del desarrollo de juegos de Pardox. Por supuesto, tanto Stellaris como EU4, como Crusher Kings 3, como Hoi 4, no han cesado su desarrollo y van a seguir teniendo DLCs y partes. Pero a esos cuatro juegos tochos que tienen ahora, pues se les van a ir sumando más con el tiempo. P3 y los que vayan bien, ¿o no? Como digo, estaremos pendientes de ver si anuncian alguna parados con. Tengo muchas ganas. Ojalá se pueda ir presencial. Pero bueno, lo veremos en los próximos vídeos. Chao, chao. Chao. Chao.